Tenemos información del departamento de Guaymallén, concretamente con una ordenanza que fue aprobada en el día de ayer por el Consejo Deliberante que va a traer seguramente quizás polémica, ¿sí? ¿Por qué? Lo decimos porque desde ahora en más en Guaymallén, en ese departamento, se va a regular el uso del espacio público. Los profes de educación física deberán registrarse, pagar un canon mensual y contar con un seguro de responsabilidad civil. Esto fue aprobado, repetimos, por el Consejo Deliberante de Guaymallén. El profesional no solamente va a tener que tener ese certificado habilitante, sino que va a tener que establecer la cantidad de días y horarios solicitados. Según esos días y horarios, se le va a dar un canon que llegaría a los 620 pesos aproximadamente por mes, si estamos considerando tres clases por semana de una hora, ¿sí? Eso es lo que tienen que pagar mensualmente cada profesor. Exactamente, va a tener que pagar ese valor y si ya tiene más clases, no solamente tres clases por semana de una hora, ya deberá contar quizás con 800 pesos. ¿Esto lo va a controlar la gente del municipio? Lo va a controlar el municipio. Los profes de Guaymallén, algunos profes dicen que es una buena propuesta porque los privados tienen que pagar entre impuestos municipales, gastos de alquiler y seguros de responsabilidad civil, un costo aproximado a los 100 mil pesos. Y teniendo en cuenta, digo, el alquiler. ¿Y esto cómo lo toman, Pablito, los deportistas que usan estos espacios en Guaymallén? Porque, bueno, es un cambio grande, la verdad, y es mucha la gente que en este tiempo trata de hacer actividad física cerca de la casa, donde puede, donde encuentra un lugar. Bueno, no todos lo han tomado bien porque hay muchas personas que dicen, ¿cómo distinguís a un grupo de amigos que está realizando actividad física en un espacio público y a un profesor que les está dando clase a aquellos deportistas? El tema, Pablo, al margen de lo que te está preguntando Noelia, que es realmente importante, ¿qué pasa con el resto de los municipios del Gran Mendoza y la gente que va al Parque General San Martín, me refiero a la ciudad de Mendoza, que pueden llegar a ver en algún momento y copiar muchos lo que está pasando ahora en Guaymallén? Bueno, Guaymallén lo que dice y establece es que la acera lo estaría también aplicando a esto ya, pero, por ejemplo, en el Parque General San Martín pudimos hablar con Ricardo Mariotti y nos dijo que todavía no está estipulado, no está pensado de ser aplicado en el parque, este mismo reglamento, esta reglamentación en Guaymallén. Ahora, el problema acá también se da porque muchos profesores que han estudiado justamente para ejercer esta actividad física dicen, nosotros estudiamos, tenemos los certificados al día y todo y viene cualquier persona y se pone a dictar clases y quizás perjudica a aquellas personas que están realizando actividad física porque no les da los ejercicios como se los debe dar y perjudica así la actividad que está realizando. Pero bueno, serán polémicas que deberán justamente discutirse. Nosotros, si les parece, Sergio Noelia, vamos a compartir una entrevista que mantuvimos con el director de deportes del municipio de Guaymallén. Hablamos con Cristian Arias en el lugar. Se ha aprobado ayer en el consejo una ordenanza que lo que hace es regular el uso del espacio público. ¿En qué notamos la preocupación o por qué actuamos en base a esto? Por la creciente cantidad de profesores de educación física, instructores o no instructores que estaban dando clases en los espacios abiertos y donde notamos un gran intrusismo en cuanto a la actividad. Muchos profesores nos planteaban que había que reglamentarlo porque lo que encontraban ellos eran estudiantes del primer año, del segundo año, dando clases como si fueran profesores, sin informar a la gente que no eran profesores titulados ni recibidos. Entonces, lo que fuimos es en busca de un poco ordenar esa normativa y exigir unas cuestiones básicas como son que haya un jefe técnico o un profesor de educación física que sea responsable de la actividad y que a la vez contrate un seguro de accidentes personales o un seguro de responsabilidad civil para responder en caso de lesiones, porque la verdad que no es menor lo que están haciendo porque están jugando con la salud física de la gente. Se ha concentrado mucho la prensa en lo que es la cuota, pero en realidad no es la clave esa. La clave está en crear un registro propio que nos permita saber quiénes son las personas que están dando clases, si esas personas le dan un seguro de accidentes personales a sus alumnos y a la vez saber que esas personas son profesionales de la educación física y no que son personas que están volcándose a esto como una última alternativa, sino que realmente son personas capacitadas para dar esto. Sí se establece una tasa mensual, pero la verdad que la tasa es muy baja con respecto a lo que paga un gimnasio o cualquier comercio. ¿De cuánto sería aproximadamente? Mira, se trata de 100 unidades tributarias que a costo de hoy serían 600 pesos. ¿Eso debería pagar por mes el profe de educación? ¿Eso lo debería pagar por mes? ¿Puede estar registrado? Por eso te digo, esto va a ser un proceso, la normativa se aprobó recién ayer.